No creo que la compren. ¿Cuándo cree usted que se venda? Uy, Beto, sería un milagro. Lleva tanto tiempo vendiéndose. ¿Tú no te aburres? No. ¿Puedes venir esta noche? Y ten cuidado que no te veas porque está muy cerca de la ventana. Acuérdate que el viernes vienen a ver la casa. Sí, señora, aquí estaré. Los nuevos dueños entran la semana que viene. ¿Qué va a pasar con Beto? ¿Cuánto dinero crees que tenga la señora? Va a tener harta lana. No lo sé. Han sido muchos años. Sí, señora, 30. ¿No hay nada que te gustaría hacer eso? ¿Ya que tienes que irte? No, creo que no. No, creo que no, creo que no hay nada. No hay nada que te intentar de irnos. Gracias.